La caja china Si Sigue tirando El avión está llegando a 5 segundos La caja china Si La caja china El avión está llegando a 5 segundos Están guapos, veis, ya están en el muelle acá Acá a la recta, allá al final Se ampliaron un poquito El aire viene para acá y tiene que ir Y en eso los grandes tienen que ir Aquí está bueno, pues te pueden visitar No, es el móvil Cuando se terminen los juegos, quedas el móvil Esto es la cava de tirar, para que te entiendan los juegos, es lo grande ¿Está yendo en mi casa? Aquí, aquí ¡Ay, los fracitos! Las cajas chinas que tiene son esas de la Otra No, es ni más Ah, otra No me había dado cuenta de que no me entiendan No, es no me import 알았어 ¿Sí, las fuerzas? ¿Sí, las botas? ¿Sí, las botas? ¿Aquí te queda bien? ¿Eh? ¿Por qué no te agachas? No puedo, Yasmin. ¿Yo te agachas? Yo te agachas? Tú te agachas. ¿Por qué no te agachas? Yo no sé si te agachas, pero la cara... ¿Tú te agachas? No, es un juego. Esos juegos no me gustan, los que parpadean porque el problema es que los parpadean es que siempre saco al final. ¿Ves? Ya no le queda nada, ¿o se puede decir? ¿Ves? Ya no le queda nada, ¿o se puede decir? ¿Ves? Es que cuando cojo mucho frío y ya, después no ve... Ya, ¿no? Ay, se me tira, ¿a buscar la pila? ¡Ay, que se moja! ¡Pierda, otra caja! Oye, te lo dije a Yamina, ya verás que yo voy a tirar otra caja. Me tira. ¿Qué? Me tira. Que un trabajo que me diera en mi tercero fuera con tirar todas las estrellas, entonces me daría un río. No es fácil. Si, uno, dos, tres... No, con todas las estrellas es fácil. Porque tú no has visto Yamina que... Tú no has visto Yamina que... Y Y Y Tú no has visto Yamina que no hay ninguna de esas simply leslie de porno. Y Y No O Tiene Bien Quedad Gracias por ver el video.